Buenos días para todos, buenos días Alanis, Ariana, buenos días, Nicolás, Dayana, Pilar que tal, buenos días como están, Zoe, Maricielo, buenos días para todos, Cristi, que tal, como te va, bien chicos, a partir del día de hoy podríamos decir que va a cambiar un poco la dinámica, simplemente por el hecho de que las sesiones se basan sobre explicaciones menos históricas y a partir de ahora vamos a enfocarnos más en los campos filosóficos específicos. Hola, Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alessandro? Buenos días, Nicolás. Bien, y entonces el día de hoy empezamos con esta dinámica en relación al problema del conocimiento y a los problemas dentro del conocimiento, ya más específicamente científico, bien. Entonces esta primera clase vamos a trabajar nociología y epistemología. Primera clase, digo, en esta nueva secuencia, en esta nueva dinámica, lo que vamos a llevar en adelante. Pero por lo demás ya saben que siempre pueden preguntar a través del chat, prender su micrófono cuando dejo de explicar algo, no hay ningún problema, ¿bien? Entonces, estando todos claros, podemos empezar con nuestra clase. Bien, empecemos por hablar de nociología. Aquí algunos datos que quizás antes todavía no les he podido dar. Bueno, primero el término gnosis, o gnosis, viene de conocimiento, ¿bien? Aunque en la antigüedad es cierto, este gnosis tenía una relación, sobre todo luego de que aparezca una corriente religiosa que se llame el gnosticismo, va a tener una relación quizás más relacionada con un tipo de conocimiento espiritual. Pero luego, digamos que sí podemos afirmar con tranquilidad que hace referencia exclusivamente al conocimiento en general. Y el término logos, en el caso del griego, hace referencia, como bien pueden incluir ustedes a razonamiento, a razón, ¿no? Yo diría que lo más adecuado es llevarlo por el lado de este razonamiento que distingue al ser humano de todos los otros seres vivos. Hay también que ver esta gnosis, perdón, este logos de los griegos, como una forma de discurso o explicación que se da al resto de personas, ¿no? Ahí también hay un logos, para decirlo de cierta manera. Y hay que recordar que está muy cercana, es prácticamente un familiar, para decirlo de cierta forma, en el mundo de las etimologías, del término legging, ¿sí? Legging o lexen, que tiene que ver con palabra. O sea, significa palabra, o palabras. Algo de eso todavía hay en nuestro castellano cuando hablamos de léxico, ¿no? El léxico. Bueno, está conectado todo con logos. ¿Por qué? Porque la palabra es la manera a través de la cual los seres humanos pueden expresar su razonamiento. Entonces, yo diría que si hay que tratar de establecer, recordar cómo funciona esto de logos, pues siempre hay que buscar entenderlo desde el razonamiento o el discurso explicador que se da para algo. Entonces, el conjunto de discursos que tratan de explicar algo también es parte de esta noción de logos. Y es por eso que hoy día lo podemos usar para referirnos a los estudios, a las ciencias, a las teorías, ¿sí? O a las corrientes de pensamiento también, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, ahí tenemos el término logos y ahora en adelante cuando ya hable de logos creo que ya ustedes más o menos van a saber por dónde iba la cosa y por dónde va hoy en día, por qué la usamos como la usamos. Bien. El significado etimológico entonces nos lleva a decir que el término nociología es una teoría del conocimiento. ¿Qué se problematiza en esta teoría del conocimiento o en esta disciplina sobre el conocimiento? Básicamente, primero, el ser humano puede conocer, ¿el ser humano puede conocer? Es una gran pregunta, una pregunta muy general que hoy día vamos a evaluar. Luego tenemos preguntas como la utilidad del conocimiento, la validez del conocimiento, ¿es válido el conocimiento? Si existe el conocimiento absoluto o también conocido como verdad, existe la verdad. Y también, obviamente, la pregunta por dónde se origina el conocimiento, si hay razón en los sentidos, si el conocimiento se genera gracias al objeto, al sujeto, ¿no? Ese es otro problema. Y la naturaleza del conocimiento, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Son impresiones mentales, son realidades a las cuales tenemos acceso, más o menos como planteaba Platón. Entonces, todas esas discusiones son propias del mundo nociológico. Bien. Buenos días a todos. Reitero mis saludos por si me olvidé saludar a alguien. Disculpen. Entonces, vamos con un primer problema del conocimiento. Un primer problema del conocimiento es acerca de la realidad. La gran pregunta acá es, ¿es posible conocer la realidad? ¿Se puede conocer la realidad? Si a ti se te hace que esta pregunta es un poco absurda, porque es obvio que se puede conocer la realidad, ¿no? Que hay conocimiento humano y hay conocimiento humano que es seguro, absoluto sobre un tema. Entonces, ahí tu postura es básicamente dogmática. Bien. Y las posturas dogmáticas, digamos que son la mayoría en la historia de la filosofía. Los escépticos los podemos contar quizás en la otra postura con una o dos manos y si usamos las dos manos nos van a hablar de ellos. Bien. Entonces, la postura dogmática lo que va a decir es que hay una hay una posibilidad para los seres humanos de conocer, aun cuando los sentidos puedan llevarnos a error o aun cuando la razón también pueda llevarnos a error, ¿no? Entonces hay una confianza en que el ser humano puede conocer. Hay una confianza en sus capacidades. Entonces, si lo piensan bien, ya que ya hemos visto el tema, ya que ya hemos hablado un poco sobre el problema del origen del conocimiento, esta discusión entre Descartes, Locke, en la que luego interviene Kant, vamos a encontrar que racionalistas y empiristas son de alguna manera dogmáticos. Porque aun cuando un empirista como Locke, perdón, aun cuando un racionalista como Descartes desconfía un poco de la información que te dan los sentidos y también reconoce que la razón puede entrar en error, él piensa que con un método suficientemente bueno, tú puedes conseguir un conocimiento según y válido, ¿bien? Entonces hay una confianza, y esto es lo que dice el dogmatismo, hay una confianza en las capacidades del sujeto, sentidos, razón o ambos, ¿bien? Y claro, acá en la diapositiva menciona Tales de Migueto, ¿no? Claro, un presocrático, es que los presocráticos pertenecen a un periodo de la filosofía antigua, como bien dice su nombre antes de la aparición de Sócrates, y ellos abordaron otro tipo de problemas básicamente relacionados, problemas relacionados con el mundo, diríamos problemas más ontológicos, perdón, así les decía, problemas más ontológicos, como por ejemplo, averiguar de dónde ha salido todo esto que vemos, todo esto que nos asombra, todo el mundo, de dónde ha salido, tiene que haber una materia primigenia, ellos esa materia, ese elemento, le llamaron argé, y las discusiones se dan en torno a saber cuál fue el argén, ¿no? Y obviamente ahí también exploraron una primera aproximación ontológica a saber cómo era la naturaleza del mundo, algunos decían el mundo es movimiento, otros decían no, el mundo no se puede estar moviendo, eso es una apariencia, etcétera, etcétera. Todos ellos, aunque no hayan sido dogmáticos declarados, los presocráticos son, o parten, perdón, del presupuesto dogmático, pero ¿por qué, profesor? Es obvio, porque ellos están partiendo de la postura de que pueden conocer y pueden, a su vez, determinar cuál fue ese principio originario de todo lo que existe. Es un poco atrevido después de todo, ¿no? Pero bueno, esa es la postura dogmática. Ahora vamos a ver la postura escéptica, ¿qué es lo que dicen los escépticos? Un buen ejemplo es Pirrón de Elis, ¿bien? Pirrón de Elis, para empezar, va a negar la posibilidad del conocimiento, ¿sí? Pirrón de Elis lo que va a decirnos es que no es posible conocer el mundo porque si tú lo piensas bien, conocer el mundo implica conocer determinados objetos del mundo, o sea, partes del mundo. Y cada uno de esos elementos que aparentemente deberían ser fáciles de conocer, en verdad no son tan fáciles de conocer. Esos elementos, en verdad, tienen una cantidad de propiedades infinitas, ¿sí? Y así cuando tú piensas que ya terminaste de conocer el objeto, te puedes sorprender con una nueva cualidad o propiedad que antes no tenías en cuenta. Entonces, según el buen Pirrón de Elis, si nosotros lo pensamos bien, nos vamos a terminar dando cuenta de que no es posible conocer el mundo ni ninguno de sus objetos porque cada uno de ellos tiene propiedades al infinito y nosotros no terminamos de descubrir. ¿Bien? Así Pirrón de Elis va a decir, hay que sumarle que además nuestros sentidos y nuestra razón fallan. No solamente tenemos un problema en el objeto, sino también en el sujeto. Entonces, así es imposible que se logre conocer algo, ¿no? Entonces, por eso que Pirrón de Elis va a recomendar que en adelante empecemos a trabajar en la suspensión del juicio, o en griego, epogé. Ahora, ¿por qué recomendaba esto? Por último, si uno dice, ya es imposible conocer, pero yo quiero asumir la esperanza de que se puede conocer, si lo podemos decir de esta manera. Entonces, yo puedo hacerlo, ¿no? Puedo dedicarme a ello. ¿Por qué no? Bueno, lo que dice Pirrón de Elis tiene sentido en un periodo de la filosofía antigua que se llamó el periodo del helenismo, ¿sí? Y en este periodo helenístico lo que vamos a tener es un conjunto de escuelas, el estoicismo, el escepticismo, por ejemplo, el hipicurismo, el cinismo, ¿sí? Cuatro escuelas para hablar de las más importantes. Podríamos mencionar el neoplatonismo también, que básicamente quieren dar respuesta a algo, al problema de qué es lo que hacemos para alcanzar la tranquilidad del alma o también conocida por ellos como la ataraxia. Eso básicamente. Entonces, por eso que Pirrón de Elis escucha las distintas posiciones de los otros miembros del resto de escuelas y ellos están básicamente discutiendo qué es la felicidad o la tranquilidad del alma. Y Pirrón de Elis dice, un momento, no lo van a saber, más bien por discutir sobre la felicidad están siendo infelices. que no podemos conocer qué es la felicidad. Simplemente podemos vivirla teniendo una vida tranquila sin ingresar demasiado en estos problemas. Y además Pirrón de Elis va a llegar a decir también que, por lo mismo, habría que darse cuenta de que en cuestiones de sentidos, si bien hay que desconfiar de ellos, en cuestiones básicas no hay que hacerlo para poder vivir tranquilos. Pero lo cierto es que esa información no te va a llevar un conocimiento mayor. Eso básicamente es lo que va a decir Pirrón de Elis. Otra forma en que se le ha llamado es el escepticismo radical. Porque hay que recordar que hay una postura escéptica también, pero relativista, como la de Protágoras. De Protágoras hablamos muy brevemente cuando hablábamos de Sócrates, ¿lo recuerdan? Sócrates afirmando que sí se puede conocer explorando el mundo interior de uno. Esto es una forma de dogmatismo, obviamente. Y por el otro lado teníamos a Protágoras diciendo que no hay un conocimiento absoluto, como proponen los dogmáticos, pero lo que sí hay es un conocimiento relativo a cada quien. O sea, no vamos a conocer algo de una vez y para todos, pero sí podemos conocer algo que sea relativo a cada quien. El conocimiento, si es que existe, sólo va a ser un conocimiento relativo a cada persona. Cada uno puede tener su propia versión de la realidad. ¿Bien? Entonces, hasta ahí más o menos esta parte de la discusión, pero nos falta leer y escuchar a un interlocutor más. Es alguien ya conocido por ustedes, como es nuestro buen amigo Manuelito Kant, o Immanuel Kant. ¿Qué es lo que dice Immanuel Kant? Básicamente dice lo siguiente. ¿Se puede conocer la realidad? Sí, pero recuerda que la realidad se puede dividir en dos, según Kant. El mundo fenoménico, todo cuanto aparece a tu vista, como bien dice en la diapositiva, la aparición del sol en el cielo. Pero también hay un mundo numénico. ¿Bien? Y ese mundo numénico no lo puedes conocer porque es el mundo de las cosas en sí, de las esciencias. Si tú quieres, puedes verlo como el mundo de las verdades definitivas sobre cada cosa. Entonces yo, por ejemplo, tengo este marcador. Obviamente yo puedo verlo, puedo sentir su peso, puedo medirlo, lo que ustedes quieran. Pero el punto es que no voy a poder conocer la cosa en sí. ¿Bien? La cosa en sí. Diríamos, diríamos que si nosotros tratamos de determinar todas las propiedades de este marcador, nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que conocer las cosas en sí. Y no podemos hacer eso. Pero sí podemos, desde lo fenoménico, hablar con seguridad. Siempre y cuando lo hagamos desde nuestras condiciones a priori que nos permiten ordenar datos en sí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Kant? Se puede conocer sí, pero solo fenoménicamente. ¿De manera absoluta la cosa en sí? No. ¿Con seguridad puedes conocer el fenómeno? Sí, pero el nómeno no. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos a la alternativa criticista ante el problema de la posibilidad del conocimiento. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Consulta reclamo? ¿Piropo? ¿Consulta amorosa espiritual? ¿Astrológica? No, profe, todo está claro. Gracias. Gracias, Rodrigo, muy amable. Bien, perfecto, Zoe, Arianna. Gracias, Crisado. Entonces, proseguimos. Bien, ya saben, si yo en algún momento no pido que constatemos si se ha entendido, igual puedan hacer sus preguntas. A veces yo trato de avanzar un poquito. Chévere, Manuel. Entonces, continuemos. Adelante. El otro problema es un problema que nosotros ya hemos visto. Es el problema del origen del conocimiento. Bien, en el problema sobre el origen del conocimiento tenemos que hablar inevitablemente de las posiciones racionalistas y la posición empirista. Para empezar, René Descartes, el filósofo francés, va a decir que si pensamos cuál es la fuente de donde surge el conocimiento, esta tendría que ser la razón. Por varios motivos. Pero el principal es que la información que dan los sentidos no es segura y la información que da la razón es segura gracias a qué? A las ideas universales e innatas que habitan dentro de la razón. Bien, venimos con estas ideas de de facto. Y ojo que no son solo ideas que tienen cierto contenido, sino que también son ideas que ayudan a ordenar lo que luego vamos a ir recibiendo a través de los sentidos. Bien, eso es algo que hay que tomar en cuenta para entender mejor a nuestro buen amigo René Descartes. Entonces, vamos a decir que estas ideas innatas, previas a la experiencia, son las que ayudan a construir un conocimiento real y seguro. Bien, eso básicamente es lo que nos va a decir René Descartes. ¿Y qué nos va a decir John Locke? El origen del conocimiento no puede estar en la razón por la simple y sencilla, el simple y sencillo motivo de que si ustedes lo piensan con cuidado, lo que hace que la razón sea primordial para la generación del conocimiento es que existan ideas innatas. Si no existen ideas innatas, entonces no podemos hablar de una generación de conocimiento. Entonces tenemos con Locke, ¿no es cierto?, que la razón va a cumplir una función distinta a la de Descartes. A lo que Locke entiende como entendimiento, ¿no es cierto?, el legame de entendimiento, se le puede ver como una especie de herramienta para procesar, ordenar y volver un poco más abstracto todo cuanto da los sentidos. ¿Bien? Pero básicamente hay que reconocer, dice Locke, que todo cuanto nosotros podemos pensar ha surgido de alguna u otra manera desde los sentidos. ¿Bien? Eso es básicamente lo que está proponiendo acá el buen John Locke. Es por eso que a su juicio nosotros venimos a este mundo como calatitos, no solamente en un sentido físico, sino también en un sentido, vamos a decirlo así, cognoscitivo o mental. No vienes con nada dado en este mundo, ¿no? Bien, entonces eso es más o menos lo que hay que recordar con nuestro buen amigo John Locke. Venimos tabula rasa y por tanto el origen está en la experiencia sencilla. No hay más para Locke. Y luego tenemos la posición criticista de nuestro buen amigo Immanuel Kant. ¿No? ¿Y qué es lo que dice Kant al respecto? Bueno, básicamente lo que va a decir Kant es que si pensamos en cuál es el origen del conocimiento, nosotros vamos a decir, algunos dirán sentidos, otros dirán razón, pero Kant va a decir ambos, sensibilidad y entendimiento. Ninguno se da sin el otro. Y si se da alguno sin el otro, no es conocimiento. Una persona que careciese de alguna de estas dos, eso obviamente es solamente un escenario hipotético, no podría generar conocimiento. ¿Bien? Según Kant, desde el momento en que uno está percibiendo determinado fenómeno o determinado objeto, ya está generando conocimiento gracias a que el entendimiento tiene la posibilidad de activarse inmediatamente. Entonces cuando Kant describe el proceso del conocimiento y dice primero pasa esto, luego pasa esto, es solamente para ordenar e imaginar, especular sobre cómo podría estarse dando conocimiento. Obviamente usa argumentos muy interesantes. Algunos de ellos coinciden con lo que la psicología cognitiva dice al día de hoy. Pero lo cierto es que si lo pensamos bien, Kant está diciéndome todo esto que yo estoy poniendo en un proceso, esto sucede en un solo momento. No hay más, sucede en un momento. Entonces esto es lo que va a decir Kant, fíjense ustedes. Los objetos nos vienen pues dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. En otras palabras, lo que Kant está diciendo es yo veo un objeto, lo capto y para decirlo de cierta manera se vuelve una intuición. Los sentidos lo vuelven una intuición. Así le llama Kant a la información que te dan tus sentidos. Y luego, sí, vamos a hablar de que, miren, por medio del entendimiento, ahí aparece el entendimiento, esos objetos son en cambio pensados y de él proceden los conceptos. En otras palabras, una vez pensados gracias al entendimiento, nosotros generamos conceptos que son obviamente, vamos a ponerlo así, herramientas que abarcan más. De intuiciones a conceptos. Y por eso es que Kant va a decir lo siguiente, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Claro, si yo recibo información sensible y no tengo hacia dónde guiarlas, como es a través de los conceptos, gracias al entendimiento, entonces, ¿qué es? Se van a cualquier lado, pues no se aprovecha esa información. Y del otro lado, si yo tengo los conceptos listos para recibir las intuiciones, pero no llegan las intuiciones, son conceptos vacíos, no sirven tampoco. Y en ninguna de las dos formas, ni en la forma de la ceguera de las intuiciones, ni en la forma de la vacuidad de los conceptos, hay conocimiento. Hay que reconocer también a Kant, en su profunda descripción de los procesos cognoscitivos, el hecho de entender que la mayoría de herramientas están en el sujeto. A pesar de que hay una discusión, empirismo-racionalismo, Kant lo que reconoce es que, a pesar de ello, lo que podemos determinar es que todo está en el sujeto. Eso es algo que hay que entender, básicamente. ¿Bien? Ahora, según Kant, incluso el tiempo y el espacio están dentro de uno mismo. Es lo que Kant llama las formas de la intuición pura. Porque si el objeto, o el espacio y el tiempo estuviesen solamente fuera, ¿yo cómo puedo procesar y ordenarlo de una manera que puedo decir en secuencia, o decir que esto está encima del otro? Peor aún, si como dice Einstein, que el espacio y el tiempo están unidos, entonces es imposible que yo pueda percibir cualquier objeto si es que yo no tengo la posibilidad de saber, o de, por lo menos, tener el marco espacio-tiempo en mi mente para poder ordenar estos objetos. Es por eso que, según Kant, estas formas de la intuición, a priori, o formas de sensibilidad a priori, son las que ayudan a captar de manera más adecuada los objetos, y luego poder procesarnos mediante el entendimiento. ¿Bien? Bien, entonces, hasta aquí lo que hemos podido más o menos ver sobre nociología. ¿Hay alguna duda, consulta, etcétera? Ah, sí, hay una consulta en el chat, disculpen, recién la voy a leer. Gracias, Manuel. A ver, profesor, ¿Lock niega a la razón o piensa que es un apoyo para los sentidos? Entonces, básicamente lo que opina Locke es que la razón es una herramienta para el conocimiento, pero una herramienta que aparece luego de que ya tenemos la información que brinda los sentidos. Antes de eso, no podemos decir, según Locke, que haya una razón de primer orden que se anticipa todo lo que nos puede dar la información sensible. Entonces, no es que niegue la razón, tienes razón en esa parte de tu pregunta, no niega la razón, sino que es más que todo, más que un apoyo es una herramienta, la herramienta principal que brinda el ser humano para ordenar lo que nos da los sentidos. Pero el conocimiento original, o sea, se origina para Locke desde el momento en que uno entra en contacto con la información que te brinda en tus sentidos. Eso era, Manuel. No sé si alguien más, creo que alguien intentó descender su micro, no sé si era para hacerme una pregunta. Así es, Rodrigo, por eso no iba a eliminar esto. Bien. Entonces, si no hay ninguna consulta más en estos dos grandes problemas de la nociología, cerramos acá, en esta sesión al menos, el capítulo de lo que es la nociología y pasamos a hablar ahora de otra disciplina filosófica que es entendida como epistemología, conocida, perdón, como epistemología. Gracias, Rodrigo. Qué bueno. Espero que sea el mismo caso de todos, que todos hayan entendido esta parte. Creo que sea lo más abstracto de lo que vamos a ver el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a algo un poquito más concreto, más aterrizado, si quieren ustedes. Bien. Entonces, ¿qué es la epistemología? La epistemología va a ser, ya sabemos qué significa logos, episteme es el término, acá hablan de etimológicamente, ¿no? Episteme es un término antiguo, griego, que hacía referencia al conocimiento. Hay que recordar que Platón hablaba del episteme como la forma máxima de conocimiento, pero era un episteme, ¿cómo le decimos? Referida a otro tipo de conocimiento, ¿no? O sea, una ciencia por reconocimiento seguro, pero no lo que hoy entendemos como ciencia. Ahora vamos a ver en un momento qué es lo que entendemos hoy como ciencia. Pero hay que decir que eso que entendemos como ciencia es lo que se problematiza en la epistemología. Así, aunque la diapositiva nos diga, estudia, no está del todo mal, ¿no? Estudia estos problemas, aborda o problematiza problemas como la fundamentación de la ciencia. ¿Cuál es el problema de la fundamentación de la ciencia? Básicamente encontrar cuáles son las razones para que nosotros podamos decir la ciencia es esto y no esto. La ciencia se basa en ello y no en aquello. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, así de manera general, para entender el problema de la fundamentación de la ciencia, que obviamente tiene una cercanía bastante profunda con el problema de la demarcación científica. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace que la ciencia lo sea? ¿Y qué es lo que impidiría que lo sea? ¿Bien? Y luego tenemos el problema de la estructura de la ciencia, cómo funciona la ciencia. Normalmente a veces tenemos una imagen, un tato ingenua de cómo funciona la ciencia. Nos imaginamos una persona que de pronto es un genio y que hace ciencia, o una persona que pasa mucho tiempo en el laboratorio con su gata blanca. Eso es ciencia, decimos. Pero la verdad es que la ciencia hoy en día funciona en grupos de trabajo, hay que reconocer que depende del mundo académico, el mundo académico que trata de imponer también ciertos métodos, teorías, paradigmas científicos. Esto es lo que van a progredir también algunos epistemólogos, efectivamente. Y luego tenemos las famosas, el problema de las teorías científicas, son definitivas, no son una historia demostrado que pueden vencer en algún momento. Entonces, ¿por qué tanto respeto a la teoría que se tiene en el momento presente? Hoy en día, ¿cuál sería nuestra teoría predominante? Tenemos varias. La pregunta sería, ¿por qué ellas son tan trascendentales en todo cuanto hacemos? Luego tenemos el problema del método científico, que es saber si el método científico nos permite en verdad obtener un conocimiento seguro, o qué tan necesario también es el mismo. Y tenemos el problema de las condiciones de la validez del conocimiento científico, que es poner los criterios que harían que el conocimiento científico sea válido. Por ejemplo, un criterio sería haber pasado, para algunos, haber pasado por un método científico. Si no lo hay, entonces no es conocimiento científico válido. Pero como vamos a ver, hay toda una problematización ahí sobre el método científico también. Bien, entonces, tendemos a decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo, y si hablamos de ciencias en particular, tendremos que decir sobre determinado campo de la realidad. Así la botánica va sobre las plantas, ¿no es cierto? Así podemos decir que la sociología sobre el movimiento y la dinámica social. Podríamos decir lo mismo de la microbiología, que en este tiempo ha demostrado ser una de las ciencias más importantes en toda la historia de la humanidad. La genética, etcétera, etcétera. Tenemos distintas disciplinas y distintas ramas de estudio. Bien, ahora, lo que permite toda línea científica es obtener principios, leyes y teorías también universales respecto de algunos fenómenos que se pueden ver. Lo cierto es que... Lo cierto es que ese conocimiento, si bien permite explicar, es lo que permite una ley científica explicar y también predecir, porque si yo, por ejemplo, tengo una ley que dice que ya entendió cómo se comportan determinados objetos y yo digo, si yo pongo este objeto en determinada circunstancia, esto es lo que va a suceder, que es lo que hace la ciencia muchas veces, entonces nosotros vamos a encontrar que hay ahí un carácter predictivo en la ciencia, lo que puede predecir lo que sucede o lo que va a suceder. Este es el caso de los medicamentos, ¿no? Fíjense ustedes, que con el tiempo uno va conociendo a qué medicamentos es alérgico, pero en general hay algunas reglas, ¿no? No conviene estar medicamento contra el otro. No consumas en exceso este tipo de medicamento porque estos son los ríos. Entonces hay una fuerza predictiva en el mundo científico, además de su fuerza explicativa. Y también tendríamos que decir que la ciencia tiene un lado aplicativo, que es la rama tecnológica de la ciencia, cuando a partir del conocimiento más actual se empiezan a generar nuevas ideas al respecto, ¿bien? Entonces, a pesar de todo ello, hay que reconocer, como vamos a ver, dice Karl Popper, que la ciencia tiene una dinámica que demuestra que todo ese contenido es falible, que puede ser errado, y que además es perfectible, o sea, no es perfecto, pero que puede mejorar. ¿Bien? Entonces, desde esto que nos está diciendo Popper, y que todos creo que somos conscientes de ello, porque históricamente la ciencia ha sido un avance gracias al reconocimiento de los errores interpretativos y teóricos que se han dado, entonces podemos tener una idea más clara de la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que busca específicamente la ciencia? Básicamente va a buscar resultados que sean medibles, resultados que a través de pruebas la experimentación es muy importante para nuestro tiempo y análisis, y gracias a que está basado en los hechos, puede obtener ese conocimiento seguro del que nosotros hablamos. Entonces, sus conocimientos son los que se pueden verificar, validar o reclutar, esto es todo una discusión, ¿no es verdad? Y obviamente esto lo hace muy importante al mundo científico y al conocimiento del mundo científico. ¿Bien? Este aspecto, ¿no es cierto?, del hecho de que la ciencia se basa en hechos y no en opiniones, creencias o en la fe, se refleja un poco en esta exigencia al científico de no dejarse llevar por cierto sesgo. Pero, como vemos, es inevitable que haya algún sesgo siempre por parte del conocedor o el conocimiento científico. Entonces, vamos a hablar junto con las concepciones más generales de la ciencia y verdad, que el conocimiento científico, aún siendo falible, perfectible, y aún teniendo esa potencia explicativa y predictiva, ese conocimiento requiere también ajustarlo, ponerle algunas pautas, y hoy en día lo que se hace es hacerlo mediante la aplicación del método científico. ¿Y qué es el método científico? Es un conjunto de pasos que se utilizan dentro de una investigación, por su método, para poder obtener conocimiento seguro. Claro, ustedes de pronto en sus cursos de ciencias, en primaria y en secundaria, han visto un método científico un poco más detallado en el sentido en que se hacen mayores observaciones al paso que hay que hacerlo. Por ejemplo, se empieza por detectar el fenómeno o observar, como dicen algunos, luego reciben ver si hay un problema o plantear un problema, ahí reciben la hipótesis, después plantear los posibles medios para comprobar esa hipótesis, ahí viene el carácter deductivo, y entonces se puede dividir en muchos más pasos, algunos lo dividen en ocho, otros lo dividen en siete, seis. Por ejemplo, hay quienes hablan de observación, medición, revisión, conclusiones, o sea, como otra manera de graficar cuánto se puede estar incluyendo en el método científico. Pero básicamente lo vamos a reducir a esta estructura base. Entonces podemos decir que el método científico empieza por la formulación de una pregunta, algo que está necesitando ser respondido. Por ejemplo, digamos que en este momento empieza a aparecer una enfermedad, ¿no es cierto? Empieza a aparecer una enfermedad. Aunque no sea muy bonito después de todo lo que hemos vivido, digamos que aparece una enfermedad, es hipotético nada más. Estamos imaginando. Y esta enfermedad aparece solamente en una sección, en un sector de la población de Lima, ¿no? Entonces, esta enfermedad consiste en náuseas, vómitos, una sintomatología de este tipo, un poco de fiebre, y que puede llegar a tener complicaciones a nivel de infección de estómago y otros órganos viscerales, principalmente. Entonces, uno inmediatamente pensaría que es por la ingesta de alimentos, y la hipótesis podría ir en ese sentido, que está afectando a cierto grupo de dimeños que están ingiriendo cierto tipo de alimentos también. Entonces, hay que comprobarlo. Hay que hacer una contrastación, ver si se puede demostrar o refutar la hipótesis de alguna manera. Porque recuerden, la hipótesis solamente es una idea de trabajo. No es que yo estoy... Claro, trato de que sea lo más acertada posible, ¿no? Pero obviamente no se trata de que sea la respuesta definitiva por anticipado. Entonces, yo puedo decir, hipótesis, que mi hipótesis podría ser que esta enfermedad es causada por la ingesta de cierto tipo de alimentos, que en el caso de las personas afectadas, han resultado ser productos frescos o derivados del pescado. Para ponernos un poquito polémicos con lo recientemente sucedido. Entonces, hay una contrastación. Hay que demostrar cuáles son las hipótesis y si estas funcionan. Hacemos un estudio, ¿no es cierto? Estos alimentos frescos derivados del pescado, para hacer un estudio, una serie de pruebas y se demuestra que no hay ninguna relación. Entonces, la hipótesis queda desechada una vez que yo tengo que analizar los datos. O si se ha comprobado que efectivamente hay algo en estos pescados o en estos puestos donde venden un pescado contaminado, entonces yo ahí puedo decir que si se trata de una hipótesis válida, de esto me daré cuenta cuando yo tenga que recolectar los resultados, analizar los resultados y sacar mis conclusiones. ¿Ven? Que es a todo lo que se refiere el famoso análisis de datos. ¿Bien? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, no vayamos a pensar... Bien, no vayamos a pensar... que el método científico es plenamente aceptado por toda la comunidad científica o incluso por los epistemólogos, ¿no? Obviamente los epistemólogos son los que más peros le van a poner al método científico y muchos de ellos van a decir que, de hecho, si lo pensamos, muchos de los grandes descubrimientos han tenido que escapar del método científico, ¿no? Por ejemplo, imaginemos a un galileo subiendo a la torre de Pisa, eso no estaba dentro del método científico de su tiempo. Era más bien la gestación de un método científico como el de carácter inductivo-deductivo o deductivo-experimental que tenemos hoy en día, ¿no? Era el inicio de ello. Pero eso no quiere decir que en el futuro no pueda haber otra manera de plantear y de manera válida el conocimiento. Entonces, los científicos que hacen descubrimientos interesantes suelen escapar de las ataduras metódicas que puede plantear en un momento la academia científica. Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar en el caso de Alexandre y el Sá. Yo les voy a dejar el vínculo por si alguno quiere ver este caso por completo y para que vean más o menos a qué es a lo que me refiero, porque definitivamente el tiempo no nos va a alcanzar para ver un pedacito. Y básicamente lo que sucede con Yersan, la visión de Yersan, es que él ha estudiado con Luis Pasteo, el padre de la microbiología, y luego él es llevado a Hong Kong porque ha habido un rebrote y hay una epidemia de la peste, de la famosa peste negra o peste neumónica. Yersan, para empezar, llega tarde porque la visión tarde. Hay su competencia. Otro microbiólogo japonés llamado Kitansato ya lleva mucho tiempo avanzado. Y entonces lo que sucede con Yersan es que cuando llega, tiene un golpe de infusión maravilloso. Se fija que hay muchas ratas muertas y entonces sospecha ya por ahí más o menos puede estar la causa de la enfermedad. Lo que hace es abrir una rata, encuentra una bacteria, abre los bubones de las personas, que serían la zona de los ganglios superiores. Por eso se le llamaba peste bubónica también. Y entonces lo que descubre Yersan es que hay algo bastante importante acá, que sería la bacteria que está causando la enfermedad y que viaja a través de un vector que es la rata, pero más específicamente en la pulga de la rata. Es un vector dentro de otro vector, aunque no se considere exactamente así. Entonces esto es lo que contagia rápidamente a las personas aun cuando no entran en contacto con otros que ya están enfermos. Aunque es muy fácil transmitir las bacterias de una persona a otra. Entonces, con esto Yersan tiene para unos un golpe de suerte, para otros un golpe de infusión de genio, lo que ustedes quieran. Pero le logra adelantarse a lo que era el trabajo del japonés Kitasato y obviamente lo adelanta también en la publicación del artículo y todo ello lo que implica el mundo académico-científico. De ahí que la bacteria que causa la peste negra o peste bubónica lleve el nombre de Alexander Yersan. ¿Cómo se llama? Yersenia pestis. Pistis, ¿qué pasa? Yersenia pestis. ¿No es cierto? O si quieren, traerlo a buen castellano, a la peste de Yersan. A los científicos y especialmente a los microbiólogos les gusta ponerle su nombre. No he escuchado de vacilo de Koch. Bueno, era un microbiólogo alemán del Instituto Alemán de Microbiología que le pone su nombre porque descubre a la bacteria causante de la tuberculosis. Bueno, ahí tenemos entonces datos interesantes que convienen repasar constantemente. Entonces, entramos ya, así como hay un problema sobre el método, vamos a encontrar otros problemas en el mundo epistemológico. Vamos a empezar por el que se muestra acá como el segundo, que es el problema de la inducción, que es un problema que no había sido señalado por el empirista escocés David Hume. Bien, este problema básicamente tiene que ver con el hecho de, si acaso es válido, afirmar universalmente algo a partir de ciertos datos particulares o datos individuales. O sea, aplicar un método inducido. Por ejemplo, esto es lo que planteaba Hume. Hoy ha salido el sol. Ayer salió el sol. Antes de ayer salió el sol. O sea, a cualquier persona que tú le preguntes si mañana va a salir el sol, la respuesta va a ser inevitablemente afirmativa. Todos te van a decir, sí, salió el sol. Y le preguntas, ¿por qué crees entonces? Sí va a salir el sol, perdón. Entonces le preguntas, ¿por qué va a salir el sol mañana? Y te van a decir, ¿por qué? Porque así ha sido siempre. En otras palabras, lo que te están diciendo, así lo he vivido siempre. En otras palabras, y resumiendo la propuesta de Hume, eso que terminamos considerando verdad, no es nada más que algo que nosotros terminamos aceptando por hábito o costumbre. Entonces ahora vamos con el problema de la demarcación. El problema de la demarcación más bien va a consistir, perdón, para terminar con el problema de inducción, me saltaba una pequeña idea, ¿no? Esto del ejemplo de los cuervos negros, claro, nadie ha visto un cuervo que desmienta la afirmación universal de que todos los cuervos sean negros. Pero no aceptamos esta afirmación como verdadera porque efectivamente todos los cuervos sean negros. Basta que alguien conozca un cuervo albino y de pronto ya se corrige todo. Ya no podemos decir eso. Entonces, la inducción es débil y hay que reconocer como dice Hume que muchas veces ahí se mueven cuestiones emotivas a nivel mental. Y por otro lado tenemos el problema de la demarcación. Este problema consiste en determinar cuál es el criterio para decidir qué es lo que es una ciencia y qué es lo que es una falsa ciencia o una pseudociencia. La escuela la escuela del círculo de Viena una escuela neopositivista va a proponer el verificacionismo que básicamente tiene que ver con que si una hipótesis recibe más hechos observacionales que la respalden entonces esa hipótesis se va haciendo inductivamente como en el problema de la inducción cada vez más fuerte más sólida. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que la inducción es lo que termina o la suma de hechos observacionales es lo que suma y lo que hace que el conocimiento científico sea verdadero a diferencia de otra forma de conocimiento. Pero va a venir Carl Popper y va a decir incorrecto. Eso no es lo que hace que la ciencia sea ciencia. Hay un error ahí. Porque quienes también tienen esto son las pseudociencias. Las pseudociencias dicen lo que hacen es sumar hechos porque no parten de una hipótesis o una conjetura que luego se puede refutar sino que parten de verdades ciegas y por tanto todo fenómeno se interpreta dentro de esas verdades ciegas. Es por eso que Carl Popper va a criticar el marxismo va a criticar el psicoanálisis porque para él están funcionando como pseudociencias. El psicoanálisis que dice todo se debe a este problema muy bien llega cualquier fenómeno que puede negar esa premisa pero no le da vuelta inventa otro concepto y lo adapta. Entonces eso no es ciencia eso no es ciencia ahí lo que se está haciendo es una especie de dogmatismo eso es lo que hacen las religiones por ejemplo entonces para Popper hay que establecer una clara diferencia más bien lo que hace que la ciencia sea ciencia es que cosa que una teoría pueda refutarse si una teoría se puede refutar bajo determinado evento entonces esa sí es una ciencia por eso la propuesta de Popper no es el verificacionismo sino el falsacionismo es científico todo aquello que se puede refutar pero que hasta el momento no se ha refutado o sea hay que pensar en el mundo científico como un mundo con la dinámica de conjeturas y refutaciones chicos les agradezco su atención su participación sus saludos sus preguntas por favor rápidamente una captura así veloz veloz o una fotito a las claves quien ya las tomó por favor las comparte con el resto de sus compañeros yo me despido de ustedes